... Vamos a entrar un poco ya a la parte técnica musical para analizar un poco por qué se dice que el aporte afro a la cuña Hay un patrón que es el ad beat, o sea, el tiempo arriba Ya sabemos que cuando hablamos de compases cuaternarios o binarios estamos acentuando el segundo y el cuarto En la cumbia se ve en el tambor llamador Entonces yo le voy a contar el cuatro y él va a entrar 1, 2, 3, 4 Ese patrón nosotros lo encontramos en el rock En la batería Lo encontramos en el reggae Y ahí se nos produce una base Una marcha Un movimiento Y va jugando Y a eso se conoce como floretes Refijes Recuerdos Eso Cada tamborero tiene su estilo de tocar Pero lo importante es que ahí hay una ritmica binaria Encontramos un tambor pequeño que se conoce como tambor macho o llamador Y que es una característica del departamento del Atlántico O le dicen también de pie, un poco diferente al llamador de pecho de los montes de María ¿Ven? Aquí tienen dos tambores Hempras o alegres Algunos le dicen Hay un par que le dicen curulado Etcétera La tambora que es nuestra madrona Un guacho o guache Y flauta de niño Digamos que esa es la organología de un conjunto típico Usualmente es un chorotaporte Para enriquecer la cosa La tambora que es nuestra madrona La tambora que es nuestra madrona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!